Mayo junto a Selecto Picasso Todo y nada Producido por Blue Brothers Vamos a escucharlo, a ver que tal está esta vaina Hoy prácticamente todo lo que voy a traer es rap español No por nada, sino porque lo tenía pendiente Y hoy ha sido el día que he elegido para traerlo todo Es lo que hay, vamos a darle galleta Videoclip por Uppercut Otros putos máquinas Que cogen una cámara y es como una metralleta Vamos allá Cuidado Tengo una gana de verte que no me aguanto ni yo Solo estando a tu lado estoy a salvo Te voy a escribir canciones hasta que me deje la voz Oh, como ha molado esa entrada, eh Mayito Mayito, como ha molado esa entrada, brother Tengo una gana de verte que no me aguanto ni yo Solo estando a tu lado estoy a salvo Te voy a escribir canciones hasta que me deje la voz Que siempre te he visto feliz cantando Si no eres tú ya sabes que nadie Expertos en echarnos de menos Por esos días que nos falta el aire Que necesito de tu veneno Ahora abajo, gran vía, solo veo la vida a pasear Como se me junta todo Sé que no me hago bien y que tampoco colaboro Fumándome siete pa' que se me olvide todo Te juro por mis penas que baño en oro Las calles que pisan ese par de zapatos rotos Dios Uh, que chulo, que chulo es Que guay, que guay Que guay, que bueno eres, cabrón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo en el cintero mil preguntas Y ninguna respuesta para afrontarlas Hemos sido todo y hoy nada Hemos sido todo y hoy nada Qué fácil es siempre echarme la culpa Porque soy un loco y llevo a las tantas De tu boca nunca escucho una disculpa Y sabemos que me merece unas cuantas Tengo en el cintero mil preguntas Y ninguna respuesta para afrontarlas Hemos sido todo y hoy nada Hemos sido todo y hoy nada Acabo perdido en Garitos de Madrid Me gusta, tío Me gusta Típica canción melancólica Que yo Pues voy a escuchar Diez veces y no más Porque no estoy en ese mood Pero en ningún momento Quiere decir que sea mala Buena O sea, en ningún momento, ¿vale? O sea De hecho Es buena Es buena Pero que no quiero decir Que porque yo La vaya a escuchar Diez veces No quiere decir que sea buena o mala Simplemente es porque yo No estoy en el mood Y ya está Acabé llamándote aunque no respondí He visto que hay cosas que no quieres de mí He visto que hay cosas que no quiero de ti Acabo perdido en Garitos de Madrid Acabé llamándote aunque no respondí He visto que hay cosas que no quiero de ti He visto que hay cosas que no quieres de mí Dos Cuatro Oh Oh, qué chulo la historia Qué chula la Oh, cómo bailado De mayo y selecto ahí cantando Y luego los actores Como que pasan por justo esa zona Y bailan Guau, qué guay, tío Volvernos a ver Como si mañana se acabase Yo solo escribía pa' ti Te falta una estrella Madrid Oca ya no estás por aquí Solo es el principio del fin Fula te quería morir Hoy por ti, mañana por mí Contigo en el barrio, mami Cualquier parque era París Qué bonito, cabrón Qué bonito, cabrón Otra cosa no será Pero canciones bonitas Estos cabrones lo hacen Muy bien Muy bien Qué buenos son, eh Cómo me molaría poder trabajar alguna vez Con alguno de ellos, tío Ya no mayo y selecto Que también Sino gente a la que reacciono, tío Yo, bueno, muchos sabéis que soy artista y tal A mí me entra el amor, tío Y el amor por la música Sobre todo de decir De decir, tío Ojalá Colaborar algún día Hacer algo chulo, tío Todos Y unir la comunidad de la música Mucho más de lo que De lo que se pueda, ¿sabes? Pero bueno Hasta aquí el videíto Espero que os haya gustado Un beso muy grande Para todos Y nos vemos en siguientes vídeos Chaito Chaito Chaito